Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Y creo que desde que comenzamos hace 18 años este caminar, pues fue precisamente con esa finalidad de encontrarnos con María, que era la madre del Señor. Madre nuestra también. No me tienes aquí que soy tu madre. Bueno, pues encomendémonos a ella ahora que comenzamos esta nueva experiencia de este año. Vamos a encomendar nuestro caminar a nuestra madre, la Virgen María, diciendo primero al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María va Ven con nosotros al caminar Santa María ven Ven con nosotros al caminar Santa María ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros al caminar Santa María ven Ven con nosotros al caminar Santa María ven Si por el mundo los hombres Sin conocerse van No niegues nunca tu mano Al que contigo está Ven con nosotros al caminar Santa María ven Ven con nosotros al caminar Santa María ven Aunque parezcan tus pasos Inútil caminar Tú vas haciendo caminos Otros lo seguirán ¡Veo! 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 Tampoco en nosotros al caminar